Este hermoso lugar, colorido y muy confortable, es el vecindario Wither Heights en Seattle, que ayuda a reinsertarse en la sociedad de mujeres sin hogar, que afrontan problemas de drogadicción y salud mental, o a otras rescatadas del tráfico sexual. Cherry Sternhagen, trabajadora del Instituto de Vivienda de Bajos Ingresos de Seattle y responsable de los casos de esta comunidad. Les ayudamos a buscar una casa, pero es algo complicado, así que apoyamos a conseguir cosas que para ellas son complicadas, como obtener un carné de identificación, un número de seguridad social, a registrarse en programas de comida locales, a conseguir citas con doctores o asistencias para problemas mentales. Les ofrecemos tratamientos para desintoxicarse, ropa y objetos higiénicos. Este vecindario es una de las ocho comunidades construidas en Seattle por la alcaldesa Jane Durkan y es gestionado por el Instituto de Vivienda de Bajos Ingresos. Está escondido entre el estacionamiento de una sucursal bancaria y un complejo de apartamentos. Es un terreno que no se puede acceder sin permiso. Esta hermosa labor está financiada con donaciones públicas y privadas y construida en terreno público. La comunidad rodeada de férreos controles de acceso es la primera de este tipo exclusivamente para el género femenino. Es un hogar temporal que acoge hasta 21 mujeres mayores de 16 años durante un máximo de dos años. El objetivo de este centro es que permanezcan solo ocho meses y por tal motivo ayudan a sus huéspedes en la reinserción social.